La Fiscalía de la Ciudad de La Paz aceptó recibir la declaración de la ex canciller de facto, Karen Longaric, de forma virtual. Debido a que se encuentra en Alemania, la ex autoridad compadecerá ante el Ministerio Público el próximo 31 de agosto. La ex canciller del gobierno de facto es indicada por incumplimiento de deberes, tras haber presuntamente incumplido la ejecución de un presupuesto destinado a brindar ayuda a bolivianos en el exterior en situación de vulnerabilidad durante la pandemia. Al respecto, su abogada, Audalia Zurita, manifestó que se trata de fondos que han sido aprobados. Longaric misma ha gestionado esos recursos para atender las necesidades de los bolivianos en el exterior. El presupuesto ejecutado es hasta 16 millones de bolivianos. Efectivamente, se han gastado 300 mil bolivianos, pero se han gastado porque es el pedido que han hecho los interesados y se ha atendido a todos los pedidos de los interesados debidamente acreditados, afirmó la abogada.